Hola Marisa, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola Carlos, mi nombre es Marisa Enrique, soy chilena, soy madre de una hija adorable que se llama Constanza, mi marido es Julio Yoshida, un hombre genial, inteligente, mi capitán. ¿Por qué estamos acá o por qué yo estoy acá? Bueno, podemos decir, ¿qué te ha llevado a navegar? ¿Cómo conociste el mundo de la navegación? Bueno, a través de Julio, a él quiere emprender una nueva vida, consideró que el mar es una opción. Y yo también comparto esa idea, comenzamos navegando en un barco muy chiquitito, de 7 metros, en regata, nos apasionamos con esa experiencia, tanto de día como de noche, y navegando, navegando siempre. Y ahora hicimos otra regata más importante, ya de 40 horas. Y esto era un desafío, un desafío como se vivía, como se compartía, la tolerancia, la experiencia, que volvíamos a aprender. ¿Esto te refieres al cruzar el Atlántico? Cruzar el Atlántico. ¿Que no es poca cosa? Creo que no. No es poca cosa, ¿no? ¿Cuántos días llevamos aquí? En este minuto, el día primero de febrero, a las 13 horas, cumplimos 14 días navegando. 14 días, pero nosotros llevamos más tiempo de este barco. Nosotros estamos desde el día 23. O sea, pasamos las navidades y un mes y medio vamos a hacer en este barco. Sí, vamos a cumplir casi 40 días juntos. ¿Casi 40 días en un barco? Sí. Bueno, en lo que se refiere a espacios, comida, ¿cómo te dicen? ¿Crees que es un buen barco? Sí, de todas maneras, es un barco amplio, tiene el confort necesario para hacer una travesía de 30 o 40 días. La comida es... Es por todo el culpado, hay algunas cosas que no me pueden gustar, otras mucho me gustan, mucho. Como el arroz valenciano. El arroz de la paella. La paella. Buenísimo, espectacular. ¿Era la primera vez que montabas en un catamarán? Eh... de estas dimensiones sí. Sí. Sí, de estas dimensiones sí. Todo lo que conocías era velero o monocasco. Un velero o monocasco. Mayormente. Vale, para que haya una gran diferencia, acabas de cambiar a un barco más grande y una travesía a la más grande. Sí. Has cambiado todo por más grande. Sí. Más confort y mejor. Sí. Vale. Sí, el catamarán es muy confortable, muy confortable, se puede cocinar bien, se puede asumir bien, algo que en un monocasco es más cómodo, pero no por eso no es menos apasionado. Ya el monocasco tiene sus atravesos. O sea, a ti en el fondo te apasiona esto y has navegado monocasco y catamarán, ambos te gustan, porque te gusta la navegación. Eres una apasionada de la navegación, podemos decir más o menos. Y a pesar de que soy una nueva apasionada, porque tengo que ser nueva en esto, tenemos dos años de tracciones, por lo tanto es algo nuevo, pero no hemos sabido disfrutar lentamente. ¿Qué crees que te llevas de experiencia con esta navegación de tantos días? ¿Vas a llegar al Caribe? ¿Has estado al Caribe antes? En un país, solo de clínica dominicana. Vamos a llegar, si no tengo mal entendido, a Santa Lucía. ¿Y qué crees que va a ser la llegada? Porque claro, todos tenemos ganas de llegar, tanto a ver el sitio nuevo, como para también, oye, pisar tierra firme, sentarte. ¿Qué crees que nos puede ofrecer el Caribe? ¿Tú eres de Brasil? Cuéntanos a los españoles, claro, tú viniendo de Brasil, a lo mejor el Caribe lo pilla cerca, pero ¿qué crees que vas a encontrar allí? ¿Crees que te va a gustar? Bueno, primero que nada, lo más importante es pisar tierra. No importa dónde sea, ya, si es el Caribe, si es Amazonía, si es Panamá, Ecuador, donde sea. Llegar a un sitio. Llegar a pisar tierra firme, ya creo que es un tiempo razonable para mí. Y el Caribe ofrece las peticiones de buen clima, buenas playas, playas transparentes, colores esmeraldas, buena temperatura. Por lo tanto, espero eso. Pero en este minuto, mi objetivo es llegar. Yo, por naturaleza, nunca me creo muchas expectativas de algo o de alguien. Yo prefiero que me asombren. Entonces, no me creo ni una mayor expectativa, pero si me asombren bien y si no, bien también. Puede ser que cuando lleguemos al Caribe y veamos, bueno, yo tampoco estoy en el Caribe, esas playas azules después de tantos días de agua con mucha profundidad oscura, o sea, ¿crees que nos va a hacer un mayor efecto a la hora de sorprendernos? Porque digamos que lo ansiamos, ansiamos llegar y cuando llegas, ¿no? Y dices, jo, eh, y encima es súper bonito. Entonces, como que te llevas una doble satisfacción. Uno, el que has llegado. Y dos, que, jo, llegas a un sitio idílico, precioso de la gente, oye. Sí, pero fíjate, hay dos cosas que prefiriría antes que el paisaje, antes que el paisaje. Sorprendernos. Bueno, que nos sorprenden, pero hay dos cosas, pasar tierra y segundo, comer carne roja. Comer carne roja. En este minuto, comer carne roja y estudio con estar comiendo unas uvas dulces, así, con uva por uva. Y a mí no es que me cante la uva, pero no sé por qué quiero comer uva. Ya fue el deseo, el aritofo que tengo ahora. Yo no sé cuánto tiempo me voy a quedar en el Caribe, yo no sé si voy a compartir esa semana con ustedes. Tengo muchos compromisos en Chile, me estoy muy contento. No sé si voy a llegar, voy a tomar un vuelo y me voy. No sé si voy a quedarme un día, dos días, tres días, o la semana. Puede que me quede la semana, porque voy a, si me sorprendo y me quedo, si ya el control se está casado. Pero lo más probable es que no me quede la semana. Me pienso que me voy a quedar dos días. Lo disfrutarás como, sí. Como. La verdad es que todos ansiamos comer carne roja. Sí. Sí, sí, sí. Estamos aquí, la mayoría somos carnívoros, menos ceto, diría yo. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Tiene más preguntante? ¿Quieres contarnos algo más? No, gracias a la imaginación. Cada uno es un misterio, cada uno es una caja de Pandora, tanto para cosas positivas, como cosas menos esperadas, no digo negativas, sino menos esperadas. Cada uno es una caja de sorpresa, como dije de Pandora, y ha sido súper interesante vivirlo, compartirlo. Pero sí me ha impresionado algo de mí. Yo sé que he soñado mucho. Cada vez, cada minuto que duermo, sueño. Sueño con mis amigos, sueño en relación, sueño con mi familia. Sueño muy contenta. Por lo tanto, creo que en mi inconsciente, estoy muy contenta. Porque estoy soñando muy bien. Creo que el sueño es un excelente mecanismo para vivir experiencias fuertes. Y eso me ha gustado mucho, reencontrarme con los sueños, reencontrarme con amigos que hacía mucho tiempo, que ni siquiera los recordaba. Pero yo creo que voy a llegar a llamarlos. ¿Sí? Claro, porque si estoy soñando con ellos, es porque se merece una buena llamada. Así que eso ha sido un aprendizaje, el mayor aprendizaje personal que he tenido. Pues muchas gracias.